Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassin, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este colgante con alambre y perlas para más proyectos de alambrismo te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color dorado número 18 también alambre de cobre recubierto color dorado número 26 perlas de 4 milímetros de diámetro este mandril que hace formas cuadradas, ven? es de Bill Smith y este viene con otras figuras más si quieren comprar este producto les voy a dejar el enlace de donde yo lo compré acá abajo en la descripción ven? viene de esta manera y viene con estas cuatro formas óvalo, cuadrado, redondo y triángulo y una base donde vas adaptando cada una de estas figuras alicate de silicona, alicate plano, alicate punta redonda y alicate de corte y una regla y empezamos, vamos a agarrar acá el alambre y vamos a envolverlo por nuestro mandril cuadrado, ven? dejo que me sobre arriba como unos 4 centímetros y envolvemos por la base acá cuadrada del mandril, ven? de esta manera podemos hacer la figura, podemos doblar incluso un poquito más de cada lado así nos aseguramos donde está el ángulo del cuadrado, ven? de todas maneras esto no me quedó tan pegadito, me queda un poco curvo pero vamos a terminar de darle forma con el alicate plano acá tenemos el alicate plano y vamos a acomodar acá el ángulo este hago un doblez hacia afuera un recto ahí y lo mismo del otro lado de este lado también hacia afuera un doblez ahí ahí está tenemos de cada lado acá también ajustamos el ángulo y cada uno de los ángulos los volvemos a marcar y lo enderezamos, ven? entonces el mandril hace como la base cuadrada pero después uno tiene que terminar de ajustar bien los ángulos y enderezar los bordes, los lados entonces ahí a veces sí se nos puede deformar o se nos puede agrandar o achicar uno de los ángulos entonces hay que tener cuidado en esta parte pero lo tratamos de hacer lo mejor posible y ahí tenemos nuestro cuadrado ahora cortamos donde está la parte más pequeña vamos a cortar a un centímetro aproximadamente ahí, donde estaba el alambre pequeño y ahora donde termina este vamos a apoyar ahí nuestro alicate punta redonda apoyar acá donde terminó el alambre vamos a apoyar el alicate punta redonda en la parte más ancha y acá vamos a hacer una argolla con el alambre largo hacemos la argolla grande y ahora vamos a empezar a envolver por toda la extensión plana agarramos con el alicate de silicona para que no se nos marque ven acá acomodo bien los dos alambritos y empiezo a envolver tengo que fijarme que quedan los dos alambres dentro del envuelto ahí ahí vamos envolviendo por la extensión plana de los alambres envolvemos ahí hasta que llegamos a la parte donde se empiezan a formar el ángulo del cuadrado ven vamos acomodando si es que se nos abre o se nos mueve cuando llegamos acá abajo cortamos cortamos el alambre y enderezamos acá la argolla al centro el balier ven acá tenemos la base cuadrada y acá terminamos de darle la forma porque con tanto movimiento se me cerró entonces lo abro un poco el cuadrado acomodo y ahí tenemos ven ahora agarramos el alambre número 26 y cortamos dos metros es bastante largo y va a tender a enredarse entonces tienen que manejarlo con bastante cuidado si quieren pueden hacer más cortos y cortar pero va a haber muchas puntas dentro del armado entonces vamos a empezar envolviendo acá la puntita del alambre en este ángulo de acá vamos a ver acá unas cuantas vueltas y ahora por el extremo del alambre vamos a ir metiendo perlas como el alambre es bien largo como les comentaba va a tender a enredarse así que tienen que manejarlo con mucho cuidado acá vamos a ir metiendo perlas no la misma cantidad una y otra para que nos salga un diseño no tan tan simétrico ya van tres cuatro cinco y los llevamos acá hasta el tope ven voy acomodando mientras abre el alambre porque tiende ahí a tratar de enredarse ven entonces a medida que voy avanzando le voy abriendo camino ahí está ven nos fijamos y acá todavía nos alcanzaría una más que podemos meterla o dejarla ahí para que después tenga movimiento ven entonces acá le vamos a dar vueltitas ven que se tiende a enredar desenredamos y pasamos tenemos tenemos que avanzar un poco acá envolviendo para después devolvernos con otra tira de perlas ven con otra fila igual con perlas que podemos poner la misma cantidad más o menos que tenemos y así vamos a hacer un poco le vamos a hacer un poco la idea de dar estas vueltas es avanzar por el alambre ven por el borde y hacer espacio para cruzar nuevamente ven con perlas pero para el lado contrario Entonces acá vamos a meter más perlas Entonces acá metemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco, seis Y ya tenemos una más que La fila anterior Entonces llevamos las perlas Hasta abajo Hasta la figura Y vemos acá Como queda, ven Ahí Ven que esto va a tener después Este movimiento Entonces acá Le vamos a dar vueltas nuevamente Para avanzar un poco Por el alambre Y devolvernos Hacia el lado contrario De nuevo con el alambre Y metiendo perlas, ven Entonces de esta manera Vamos a dar unas cuantas vueltas Hasta que ya Tengamos una buena distancia Para devolvernos Ven acá Ya le di unas cuantas vueltas Y ahora nos vamos a devolver Hasta este otro lado Con más perlas Si me quedaron ahí pegaditas Las abro un poquito Ahí sí, ven Acá vamos a meter Otra fila de perlas Ven Y de esta manera Hacemos Hasta el otro extremo Ven En total hice Cinco filas de perlas Algunas con cuatro Otras con cinco Otras con seis Ven Entonces de esta manera Nos queda Y ahora acá Nuevamente Le vamos a dar vueltas Esta vez Para afirmar Estas últimas Ven acá Les damos Unas cuantas vueltas Ven acá Ya llegué Hasta el ángulo Y todavía Quiero avanzar Hasta Un poco más Y ya me puedo cruzar Acá Ven Al lado contrario Lo que nos tenemos que fijar Ahora Es donde queremos Las perlas Y donde no Si no queremos Las movemos Y dejamos el espacio Ven Como si fuese Un abaco O algo así Pero esta Me cruzo directo Con las seis Y acá Le voy a dar Una vueltita A este lado Que no se nos enrode El alambre De este lado Y nos vamos a cruzar Al lado de enfrente Ahí Exactamente Por el mismo lugar Entonces Va a hacer Que esto ya quede Fijo Que las perlas Ya queden fijas Entonces ya saben Pasando un lado Le da una vuelta Y nos devolvemos Por el otro Entonces acá Hacemos más vueltitas Para que esto ya quede fijo La siguiente Y podemos pasar Una vez más por acá O avanzar Y a la siguiente pero yo quiero que se vea un poquito más grueso así que sí voy a dar una botita más por acá y dos de un lado y una del otro y avanzamos un poco más dando vueltas por el alambre y nos vamos a devolver por la siguiente fila de perlas ahí está ven después de avanzar unas cuantas vueltas nos devolvemos hacia el lado contrario ven ahí separe un poquito más acá para que nos quede justo la misma distancia abre un poquito más acá el alambre ahí las vueltas que dimos y acá nos pasamos hacia el lado de enfrente ven ahora sí podemos levantar una para que nos quede acá un espacio ven levanté la perla del centro entonces firmamos y acá le damos una vueltita ahí y nos vamos a devolver al frente al lado de enfrente pasando ven a la misma altura y esto ya hace que queden fijas acá las perlas ven nos cruzamos al lado de enfrente y acá vamos a dar más vueltitas damos una vuelta ahí y nos cruzamos de nuevo al frente ya saben que es dos de un lado y uno del otro entonces vamos a ir intercalando también las vueltas del borde de nuestro alambre entonces acá le vamos a dar unas cuantas vueltitas para firmar esto y nos devolvemos hacia el lado contrario ven acá ya estoy en el último ya hice todo fui dejando y separando perlitas y acá ya estoy cerrando ven de esta manera me fue quedando ven hicimos lo mismo de un lado y hacia el otro dejando las perlitas moviéndolas ven entonces así nos va quedando ahora podemos dejarla así tal cual si es que ya les gusta sería envolver y cortar o podemos darle aún más envuelto exagerar un poco más con el alambre y envolver aún más en este caso tendría que ser en dirección contraria a las dos anteriores entonces tendría que hacer una especie de diagonal para eso tendríamos que ir a uno de los extremos en la punta de arriba para eso tendríamos que ir a alguno de los puntos para empezar acomodo esta puntita chiquitita y esta ya la puedo cortar que esta fue la del inicio cortamos y ahora la larga tenemos que ir pasándola en diagonal ven avance un poquito y ahora ya me puedo cruzar hacia el lado de enfrente pero ya en diagonal voy a dar esta última vuelta por debajo de esta perla ahí y ya siento que puedo ir avanzando ya en diagonal ven ahí al frente ven aprovechando los mismos lugares donde envolvimos las anteriores donde cruzamos para que eso quede más fijo ven acá este espacio acá entonces acá le damos una vuelta ahí y nos vamos a avanzar nos cruzamos del otro lado para que sea de los dos lados igual y hacemos lo mismo ahí fijándonos hasta donde iban los alambres que formaron los cuadrados la red de cuadrados ahí ahí tenemos la primera ahora le voy a dar una vuelta para que quede por debajo de la otra ahí y acá nos cruzamos nuevamente ahí está ven de esta manera vamos a ir cruzando aprovechando las marcas que ya tenemos para hacer los puntos de entrada y salida entonces acá le vamos a dar una vuelta pasamos y jalamos aquí y ahora tenemos que dar una vuelta también por detrás ven si hacemos una por delante también hacemos por detrás la misma para que vayan quedando a la misma distancia fijamos hasta donde está el alambre de abajo y ahí pasamos para que esto quede fijo firme ahí ahora tenemos que avanzar un poquito más y nos cruzamos a la frente una perla más allá entonces damos vuelta para avanzar en extensión hacia donde está la siguiente perla ahí y ya nos podemos cruzar acá al frente ven entonces de esta manera vamos a ir avanzando recuerden que hacemos de un lado y del otro también por detrás y vamos a avanzar así hasta que lleguemos hasta el otro extremo ven acá ya avance todo de un lado y ahora quiero hacer lo mismo pero al lado contrario ven miren que lindo que queda esta red en diagonal y vamos a hacer lo mismo pero hacia el otro lado a eso sí tenemos que avanzar por el borde hasta llegar al extremo de arriba o de abajo para que nos quede en esa dirección contraria a la que veníamos haciendo perpendicular a la que acabamos de hacer ven voy a llegar hasta la punta de acá abajo vamos a ir avanzando ven con vueltas grandes no más vamos a ir avanzando ven el alambre está un poco más corto entonces ya es más fácil de poder manejar eso es lo bueno que eso también hace que sea mucho más fácil mucho más fácil y mucho más rápido a avanzar ven acá ya llegamos a la punta igual tenemos que acomodar para que no se nos enrede y ahora ven ahí cruzamos igualito que como hicimos antes pero en esta dirección lo mismo vamos a cruzar de un lado también del otro y avanzamos a la siguiente y avanzamos a la siguiente perla pasamos y ahí ven entonces de esta manera vamos a hacer lo mismo por toda esta extensión hasta pasar hasta llegar a la otra punta ven ahora ven de un lado y del otro ahí ahí está ven ven que lindo va quedando avanzamos avanzamos hacia abajo está mucho más fácil porque está cortito y ven ahí ahí vamos a ir haciendo ahí está ven este tenemos que bajar uno más acá y nos devolvemos de esta manera vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la parte de arriba donde está el balear ven acá ya terminé todo el final de hecho me estoy ayudando ya con el alicate plano porque está bastante cortito pero logré terminar hasta el final ven también podrían dejar más de dos metros para asegurarse que les alcance el alambre pero mientras más largo el alambre más difícil va a ser envolver las primeras entonces por eso yo acá lo hice bien justito con dos metros aún así puede que falte porque a veces envolvemos más a veces menos y a veces sí que nos falta un poquito ven pero esta vez nos alcanzó perfecto cortamos ahí y acá ya tenemos nuestro colgante de alambre y perlas terminado lo termino acá de acomodar y esto ya está listo para colgar espero que les haya gustado mucho este vídeo si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin